En lo que va del año se han reportado 28 decesos por neumonía, la mayoría de ellos fueron adultos mayores, informó la Dirección Regional de Salud. Según el director de Inteligencia Sanitaria, Edward Poso Sucrupe, estos decesos son de aquellas personas cuyo estado de salud se complicó con una neumonía grave de un total de 262 casos, mientras que también hubieron 1.727 pacientes que hicieron una neumonía leve. No, la mayor parte son adultos mayores de 60. Niños de 2 a 11 meses solamente tenemos 2. Ante esta situación y tras el descenso de la temperatura, el especialista recomendó a la población cuidarse de las infecciones respiratorias agudas y las que de no tratarse a tiempo y en forma adecuada podrían derivar a una neumonía grave, con el riesgo de fallecimiento. Por ello dijo que las medidas de prevención deben extremarse en los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años. Si hace iras, hay una presentación que se llama infecciones respiratorias agudas, es una ira, bueno, tiene su tos, su fiebre y le pasa normalmente un resfriado común. Pero ese resfriado si no es bien cuidado por la mamá, porque en los niños es donde se complica, entonces va a tener neumonía y si se complica más neumonía va a tener que llevarlo al hospital y vamos a ver, pues a veces puede correr riesgo de fallecer por neumonía. Complicado. Entonces, en esta época lo que hay que decirle a las mamás es que cuiden a sus niños menores de 5 años, con énfasis menores de 2 años. Con esta estación todas las enfermedades respiratorias se van a complicar, refirió el especialista. Por ello añadió que se debe tener mayor cuidado con los grupos de riesgo, pues en ellos las iras, sobre todo la influencia, puede afectar severamente su salud.